Una reforma fiscal revolucionaria para Estados Unidos. Es lo que bosquejaron el miércoles el presidente Donald Trump y el Partido Republicano. La iniciativa contempla bajar impuestos a sociedades para volverlas más competitivas en el mercado internacional. Reduciremos la tasa del impuesto corporativo hasta no más de 20%. Eso está muy por debajo del 35 y 39%. Está sustancialmente por debajo de la media de otras naciones industrializadas. Es un cambio revolucionario. La reforma también plantea simplificar el actual sistema, pasando de siete a solo tres franjas de imposición en el campo de las declaraciones personales de ingresos, con una tasa máxima de 35%. Pero el diseño del plan aún no está completo y los demócratas ya lo criticaron asegurando que es un regalo para los más ricos pagado por la clase media.